La película de perfecto asesino, cuando lo matan ya al final, él le dice, esto es de parte de Matilda, y deja la bomba ya después de muerto. ¡Ay, hijo de mi hijo de chumas! ¡No te la esperabas! ¡Hiciste una vuelta de carro buena, eh! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátelo, señor!